Con tremenda actuación del receptor Raúl León, México apalea a un difícil rival como lo es Taiwán en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol que se está realizando en Williamsport, Pensilvania. Este martes por la tarde, tanto la novena mexicana como la taiwanesa llegaban con la intención de conseguir el triunfo y seguir con vida, puesto que al haber perdido ante Japón y Venezuela respectivamente, los enviaba directo al juego de eliminación. En un partido en el que los pequeñines de Mexicali hicieron las cosas a la perfección con jugadas de alto nivel y sobre todo con una mentalidad triunfadora, aprovechando las pifias del equipo rival que conforme pasaban las entradas se iban desmoronando. En el primer inning, el equipo Cachanilla hizo tres carreras con Honron de León. Al siguiente capítulo, los mexicanos hicieron cuatro más donde también cooperó el receptor con un doblete productor. La novena de Mexicali sabía que debía estar concentrada durante todo el encuentro, puesto que enfrente tenían a un equipo que ha ganado este torneo en 16 ocasiones. Todo salió a la perfección. México conectó nueve imparables, de los cuales dos fueron palos de cuatro esquinas, haciendo 11 grandes carreras para noquear a Taiwán 11 a 1 en cinco entradas. Hoy por la tarde se llevará a cabo el duelo entre Japón y Venezuela. El perdedor de este partido se enfrentará a México en la semifinal del grupo y el que salga victorioso esperará rival para la final del grupo de equipos de todo el mundo. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.